No puedo, ya tomamos la decisión en cuanto a la participación del binomio presidencial de esa organización política. En este nuevo es un hecho que se ha dicho, pero tenemos que analizarlo, no se puede tomar una decisión, ningún magistrado puede definir qué resolución va a tomar el pleno de magistrados. Como les digo, en primer lugar veremos si se somete a discusión ese punto, pero lo tendremos que discutir los magistrados el día de la sesión.